Bueno, un saludo para mi gran amigo el tamalero de Capuloac Pues vámonos rápidamente al último tema Quiero dedicárselo especialmente esta mañana para la niña María Félix Próximo sábado estaremos trabajando ahí en su casa Ahí en Santa Cruz Antizapán Y también para su mami El tema que voy a poner a continuación como un regalo Del humilde Foris Para ellos y para ustedes también Esto se llama Para la señora Apolonia González Benítez Y para su hija María Félix Y el próximo sábado Allá, allá nos vemos Llegó El Guillo El Guillo Escúchalo Y si es que seamos buenos a madurar Que lo pasado ha pasado y hay que soltar Como si fuera sencillo después de las noches Ya nos vamos, buenas tardes Mañana a la misma hora Completo Mismo canal Pero en segundo Mismo way Mismo way Y si fuera sencillo después de las noches Hija de Calimán Haberle puesto a mis sueños salas Ahí te hablan Rafa De pronto por Ahí te hablan Que estabas ubicado Que estabas ubicada Apolonia González Benítez Apolonia González Benítez Apolonia González Benítez Ayer Eso era pasajero y yo di los sueños Con alas En que pensé que eras diferente Que tonto Que tonto Que tonto por haber creído que me amabas Que tonto por haberle puesto a mis sueños salas Que tonto por haber creído que estabas ubicada Las cosas yo les hice mal porque yo te adoraba Las cosas yo les hice mal Dale guante Dale pa' atrás Las cosas yo les hice mal Dada atrás cuéntame la verdad No lo conozco yo El humilde de Tulper Black Boris Impresionante Que tonto por haber creído que me amabas Que tonto por haberle puesto a mis sueños salas Si Rafael Lo voy a ir a ver Que tonto por haber creído que me amabas Estaba ¿Qué tal? ¿Sabes cómo es? Me hice mal Yo te adoraba El eterno inconforme Tengo los ojos hinchados de tanto llorar Pero prometí que no te volvería a rogar ¿ Yani te adoraba De coger No te odía No te amo No te amo